Hay gente que incluso, tú sabes, yo tengo el récord histórico en la arena coliseo de más llenos, que cualquier otro luchador, no quiero mencionar a nadie para que no se sientan, pero yo lo he demostrado tanto Martes como Grimbo y tú sabes, ¿verdad? Y en realidad yo agradezco a la gente de Monterrey, Nuevo León, porque yo soy de aquí. Yo nunca quise salir fuera de la ciudad de Monterrey, las cosas se me dieron aquí, gracias a ellos soy grande, salgo a la República Mexicana y lo sigo demostrando. Entonces, obviamente si la gente va a verme, es porque me ve algo, cosa que no lo ven mis propios compañeros de lucha libre que son profesionales y todo, pero no sé si, porque yo me siento con gente de, pues, gente artística, de medio de, en realidad no les pareció a mucha gente, pero acuérdate que yo no soy quien, eran los empresarios que me buscaban, oye, vas a decir, yo hacía lo que ellos querían, porque a mí me pagaban, ¿verdad? Pero no, por haber luchado yo con esos artistas, pues yo no soy un luchador, yo estudié lucha libre, ¿verdad? Recorromana, olímpica y aparte soy un gran deportista, toda mi vida la he dedicado a deportes extremos y tengo las fuerzas suficientes, como te digo, a veces vale más fuerza que maña, porque a veces la maña, si una persona que tengo a mi lado no tiene fuerza, pues yo fácilmente lo puedo someter, yo siempre he dicho que a tus 64 años, ahí está, 74, no, le aumentaste un 10, ahí está, le dije a este hermano, al señor, que yo quería una entrevista seria, yo te voy a decir algo, y te lo digo en serio, no, pues mira, 74 años, pero mira que jodido te ves al lado mío, ¿cuántos años tienes? 40, y todo arrugado, este espacio me parece una cara de muerto, amarillo, chécate, compañero, porque se me hace que te pierdas azúcar, por estos 54 años, tienes una calidad deportiva impresionante que hay gente metida en mi vida. No tengo más de 54 años, no tengo más, y que te baja más de los detalles, mira, lo que importa es esto, a mi mira, me puede esperar, mira, fuerte, porque me va a dejar los malas, si, mira, si, mira, ¿a poco tú crees que, ay, le voy a tener un cibernético? No, el cibernético sabe, se hace todo varias veces conmigo, ¿sí? Y siempre usas de las artimanjas, así es que tú empezaste, o yo te dije que iba a hacer una entrevista, Juan, así seria, y tú ya empiezas a decir que yo tengo, si tengo una edad, y tengo la edad de Maribel Guardo de Chabelo, pero mira, Maribel Guardo de Chabelo me la pela, ¿sí qué pasa? Para los compañeros del prensa, nada más que caballeros. Porque mucha gente se cae de los hijos, y él es uno de los culpables de que yo no me pudiera haber acercado con el cibernético, si el cibernético lo más seguro es que hablo, ¿sabes qué? Que no sea que me conecto conmigo, no sé qué fue lo que pasó, y tú sabes los problemas que yo tengo contigo, porque el mejor de la muerte también por culpa de él. Esa noche tú le echaste a perder la presentación del perro, eso sí te lo puedo decir. No me importa, no me importa lo que diga, ¿por qué? Porque tú no te pones el cibernético, porque a mí me gustaría que estuvieras adentro de un cuadrilátero, para que veas cómo están las cosas. Unas tardes a los medios de comunicación, gracias. Esta tarde estamos aquí para invitarlos a que no muera la lucha libre regia, como nos gusta a todos aquí en el norte. Este señor pues bueno, ya lo conocen. Siempre hablar de más, siempre hablar de algo, por esto perdió, siempre vas a perder porque no estás bien preparado, entiendelo eso. Y yo, mi asistencia el día de hoy, es para presentarles, bueno, darles una probadita de lo que se está integrando al Poder Boricua, el nuevo Poder Boricua, y vamos a darte mucho que hablar en la nueva era de la lucha libre. Ahora que nos mencionas, Ismao Pío Rodríguez, la situación del Poder Boricua en redes sociales, se nos ha compartido que un luchador como Dinámicos esté integrando a esta facción liderada por ti, pero tenemos más sorpresas, viene en camino más sorpresas para ti, el Rod Jr. y el Poder Boricua, ¿cierto? Así es, así es. Dinámico es el primer integrante, ahorita estamos con el segundo, que es, solamente una cosa les voy a decir, no es mexicano, es un extranjero. Este Poder Boricua va a ser el mejor, el mejor, el que va a vencer a todas, a todas las facciones de la lucha libre. Venimos por todo, por todo México, y a tapar bocas también de... No sé cómo se les pueda decir esto, muchas gracias. Ahora, haciendo... Qué bueno que se crea... Esos son los carteles que me gustan, gente que se crea con muchos huevos. Esos son los que yo quiero enfrentar, ¿verdad? Porque sabes una cosa, tú, pero hay viejas rencillas también contigo, y tú lo sabes. Igual que el cibernético, y otra persona más que te estoy pidiendo, del cual hasta ahorita no se ha filmado. No tengo por qué decir. Por lo pronto, señor Alonso, me encantaría poder platicar de una situación que estuvimos analizando brevemente antes de entrar aquí a cámara para los compañeros de prensa, y es que una lesión de antaño que sufrió que el señor Eugenio Torres fue a manos justamente del error, luego de que no lo atrapara, de un lanzo, un accidente que prácticamente le pudo haber costado la vida a usted, señor Alonso. Mira, es la única vez que ha estado, que en realidad sentí un guamazo de los que nunca en mi vida había sentido. Entonces, me fregué todas las sedicales, y gracias a Dios no hubo operaciones, que querían operarme, yo decidí no operarme, y mira, salí solo porque Dios es muy grande y siempre está cálida. Mira, si tuvo la suerte de conocer a mi comandante, Norberto Salvador, que sepa que es lo que viene, porque el legado viene más fuerte y reforzado. Y creenme que creen en el cuidado. Entre más me peguen, más disfruto. Eso es lo que no saben los luchadores. Esa pinche bola de objetes y méndigos envidiosos. Entre más me peguen, digo, ah, es que todo amanecien, es que no me importa. Nada más que el día que yo quiera, le voy a partir su madre, y se van a ir todos puteados allá. Hablando de rivalidades del buen Conan, me dijiste una persona que tuvo su participación estelar en este encuentro por el Campeonato Máximo de aquí, de cada dos luchadores. Un fuerte aplauso para el señor Benito. Un fuerte aplauso para el Campeonato Máximo de aquí, de cada dos luchadores. ¡Cállate! ¡Cállate! Un fuerte aplauso para el Campeonato Máximo de aquí. Un fuerte aplauso para el Campeonato Máximo de aquí. Un fuerte aplauso para el Campeonato Máximo de aquí. Es que uno de los luchadores que manda el Campeonato, en toda la República mecan, eres tú, cabrón. Ojo, ¿qué es? Dices tú que no me dices nada, pero siempre andas con pinche atas, güey. Cuando te has enfrentado a mí solo, con mano a mano. Nunca, jamás. Y le lo matan. ¡Ay, me hizo el cambio! ¡Ay, me mató! ¡Ay, me mató! ¡Ay, me mató! ¡Shh! ¡Ven a hablar! Nada más estoy escuchando cómo te estás queje, queje. Que me ayudé a que me expliquen a la chave. Que no, que me lastimaron. No, que me echaron un montón. Y puro queje, 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 queje. Que tú me ganaron bien. Que es que voy a tener la mejor facción. Ya cállate. Estás aquí, todo el mundo te quiere. ¡Naca los pinches! ¡Luchadores de ahora, cabrón! ¡Te evito en cada pinche! ¡En cada pinche de treniza! ¡Ay, alcanza ahí contigo y la chingada! ¡A mí no! ¡A mí me odian! ¡A mí me odian! ¡¿Por qué me odian?! ¡Eres malo! ¡Eres malo! ¡Malo! ¡Eres malo! ¡Eres malo! ¡No importaba, güey! ¡Sí! Por eso que eres malo. Entonces, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Te estás poniendo las pilas. Hasta después de cuántos años? ¿Tienes 20 años en el show? ¡Ah, eso! ¡No mueve el luchador! ¡Como se muere! ¡Por el pronto no vamos! ¡Por el pronto no vayamos! ¡Ya muevo! ¡Eso sí te lo puedo reconocer! Que te pusiste las pilas y apenas estás saliendo de aquí de Monterrey. ¿Sí? Hacerte los pluminos en las arenas de fuera. Bueno, el luchador lleva dos luchas. Es las únicas que ha hecho bien como... ¡Bueno! Tú miras en los cinco, bueno. Porque cada vez que abres en los cinco siempre me tira. ¡Te dije! ¡Porque tú! ¡Pierrón! ¡Pierrón! Todos los cibernéticos, eso sí. Y tú mira, al lado del cibernético. ¡Algo, algo! ¡Yo sé que hago madre! ¡Pero me va de madre! ...quiera en la pueblo de toda la ciudadanía de Monterrey, Nueva León este 6 de noviembre. ¿Verdad? Porque vamos a ver a ver si... Bueno, pero también otra cosa, que ya te están retirando. Y ya me voy a retirar. ¿Cuánto preso? ¿Cuánto preso? ¡Se empezó a dar ese espacio como ven ya me están retirando! No es cierto, no voy a retirar, entonces ahí se está retirando, ya, ahí, tírate, de veras, a la chingrada ya, de veras, ya, ¿por qué no aceptaste el mano a mano con Alonso? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 cuando te dijo, ay, no, no, pues es que cuánto vamos a hacer, no, es que yo, es que un mano a mano yo te lo cobro mal, no, güey, vamos a retirar mi dinero, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, es que, a mí me digas que, ay, ¿cuánto vas a cobrar? Usted que le valga la madre, ¿cuánto voy a cobrar? Vamos a hacer una cosa, simplemente aquí, si tú quieres un mano a mano, estamos dispuestos a... El final, el final de retiro de Conantico, un mano a mano tuyo, aquí en Monterrey. Y va, caballeros, antes de continuar, antes de continuar, con la chingrada, con la primera vez, ustedes lo están viendo, el final de Conantico, con el giganético aquí en Monterrey, ¿así estamos? Mira cómo se pone, medio volviendo, medio volviendo, porque él sabe lo que traigo, él sabe lo que traigo, vamos a ver, nada más, aquí ante toda la gente, terminando mi retiro, y visitando toda la República Mexicana, la última noche la quiero contigo, un mano más, lo aceptes. Terminando tu retiro, ¿te vas a retirar si no te vas a hacer? Acabo de decirte que me vas a retirar, te doy aire. la primicia fue que me retire Bata que me retire Vampiro que me retire Pierrot que me retire Quincea que me retire Loboso te estoy dirigiendo a ti cabrón te estoy dirigiendo a ti para partirme la madre ese día para terminar ya feliz mi pinche trayectoria en la lucha libre porque saben una cosa la lucha libre es un espectáculo de cual es el espectáculo cuando lucha el pendejo y este payaso se hace real por eso lleno porque la gente viene a ver como Madreana Conan o como sobresale Conan eso es yo tengo los huevos suficientes estoy en un círculo donde nadie me quiere donde estos cabrones y todos los luchadores nunca me han querido ¿por qué será? ¿por qué? porque se gana acá conmigo ¿por qué será? ¿por qué será que no hay en un buen luchador? pobrecito eres un gusanito nadie te quiere te vas a poner a llorar como siempre echándole la culpa a todo el mundo llore y llore de tus pinches tragedias ya ya por favor fíjate a los pantalones estos disputen los largos porque estos cabrones no tienen corazón no tienen corazón cabrón aquí te vale madre contate sobre salir te vale madre pero no o sea hay que tener corazón para estar en cualquier deporte y en la vida entera así es que no importa o sea sé del temano el coraje que me tienes y el coraje que quieres como chingales a mi hermano ha hecho un comediante aquí en Monterrey me partió su madre en un problema que yo no hay esposo no, no ¿vive todavía? no, vive todavía claro que vive claro que vive y mi grandpa el resto de mi vida quisiera morir pero una cosa ese es el coraje también que te tengo que te estén metiendo con mi familia que no se meta con mi familia que se meta conmigo el cabrón antes de haber esa situación algo más personal eso nos gustaría tú no digas que si nadie se ha metido porque siempre verdad nos lastimó nos lastimó desde 12 años nos invitamos por favor a tomar asiento para continuar solamente no quiero que me sientan porque no se escuchan pues no, mira no, 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 no se va a la madre espérame, espérame se va a la madre el personaje me retiro se retiro porque me cae mal ojalá ojalá esté y así que me cae el otro que me cae el otro el otro el otro el otro muchísimas gracias despedimos al señor Eugenio Torres de aquí de la conferencia de prensa también despedimos a nuestro estimado Pierrot Jr que nos ha acompañado en estos momentos aquí en plática para el próximo evento de las Días de Nidro muchísimas gracias muchísimas gracias al señor Eugenio Torres continuamos con la pregunta mi estimado Mayman de la lucha libre ¿cómo está la fracción de las criaturas del caos? una pinta con la guata cuando no se como los ojos unos cacahuates empezando a poner los cacahuates bueno le voy a hacer una cosa ahorita estamos empezando otra me voy a decir estamos mucho libre está revolucionando totalmente ya este 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 concepto yo soy yo quiero presentar ese nuevo concepto que es caricaturas del caos yo voy a presentar uno por uno yo creo que primero primero las damas esta luchadora yo creo que es la sensualidad y el erotismo hecho terror estamos manejando esa imagen y que mejor representación la heroína un aplauso a los señores para miras se te abrió la baba este tenemos esos esos dos nuevos valores si que están van a disfrutar fuerte sobre todo por el apoyo que van a atender de mi parte de la empresa caos que es Iron Demon si denle fuerte el aplauso compañeros de la empresa de los señores de la empresa de la empresa de la empresa Iron Demon y este me gusta así como una rastrada con algo pero en fin eso será con el tiempo este por tercer elemento tenemos también este es un nuevo valor totalmente que es Steel Angel y el cuarto elemento y no podía faltar mi brazo derecho y siempre siempre está ahora sí que en los mejores en los mejores elencos y agrupaciones que es Charlie Rockstar Chavilla así que nosotros estamos en los mejores las criaturas de Taos juntos hacemos criaturas de Taos y también todavía faltan dos que tres elementos más pero nosotros somos los primeros para que vayan viendo de qué se trata esto vamos a ahora sí Pierrot dice que tiene su pasión y no lo dudo que sea una de las mejores o que vaya a ser una de las mejores pero los tiene que enfrentar a nosotros entonces yo creo que esos enfrentamientos van a estar pero de número uno además hasta invito a Conan Big que forme una facción me encantaría que él formara una facción a ver a ver a ver Chavanna sí Chavanna y quién más y Kareli bueno Kareli estaría bien ¿verdad? Chavanna entonces entonces si estaría bien y no dudes que esa noche ahora Conan Big saque su facción de los Batiforias ya sabes que confía en todo pero no importa estaría bien que lo haga porque yo creo que estamos en el tiempo en la época de las facciones que es lo que le gusta a la gente entonces estamos presentando a Tudor del Caos y vamos a hablar mucho para el próximo 6 de noviembre entonces Tudor del Caos y van a esperar muchas sorpresas y van a ver muchas cosas que van a pasar con cada función que nosotros hacemos como lo fue en la última función de la Colisea que se integraron muchos elementos y un espectáculo impresionante más que la última vez porque hemos mejorado todavía más la producción excelente entonces para continuar una pregunta prácticamente obligada mi estimado Maymen de la Lucha Libre y es que conscientes de la creación de esta facción de las criaturas del Caos pueden surgir muchas dudas sobre cómo va a funcionar la situación con los Vipers nos encantaría que también nos pudieras explicar cómo funciona este rollo de tener los Vipers en AAA las criaturas del Caos sí eso es fácil simplemente yo en AAA sí manejo la facción de los Vipers pero es en AAA inclusive tú vas a decir una cosa dentro de AAA nos quieren hacer una rebeldidad a Charly y a mí en AAA somos profesionales con eso te quiero dar a entender allá en AAA pues cada quien ve por lo suyo y fue lo que él me dijo sabes que tú hiciste a los Vipers o estás apoyando a los Vipers a la nueva generación sí, sí estoy apoyando entonces sabes qué pues entonces yo dentro de AAA pues puede pasar cualquier cosa y me lo digo y está en su derecho o sea no te voy a decir oye que mira que es que mira que no, no, no aquí, aquí, aquí en Caos Lucha Libre como luchadores independientes como luchadores aquí de Caos sí tenemos esta facción entonces no tiene nada que ver Vipers este de la generación con las criaturas de Caos que no descarto que en algún momento sí voy a llegar a dar un enfrentamiento eso sería muy interesante pero eso ya sería con el tiempo porque recuerda que también allá hay una luchadora que es Chictor Merta entonces aquí tenemos a la heroína entonces es la lucha libre híjole es verdad que tiene muchos matices y tiene y estamos en el tiempo de que todo puede pasar a lo mejor hace unos 5 o 6 años esto puede haber sido imposible de decir ay cómo creer estás loco pero ahorita en este tiempo todo es posible todo, todo, todo es posible si Conambí salió fuera de Monterrey a luchar que lo que veíamos imposible no, que regreses a luchar con Conambí eso es imposible todo, todo es posible o sea estamos en el tiempo de que todo es posible entonces qué mejor qué mejor que disfrutar yo creo que disfrutar este tiempo ¿no? y lo vuelvo a repetir una cosa son vipers en tripla y otra cosa es actores del caos en cada lucha entonces señor Letico para el doctor de la lucha hace la última conferencia de prensa que hizo Carlos Conambí argumentaba que no había enfrentamientos directos la última vez el triangular que se llevó a cabo con el ruch señor Letico y Conambí ¿qué respuesta hay ante eso? ¿va a haber un mano a mano entre ustedes dos? hay muchas dudas a saber que Conambí siempre ha estado yori yori que se le pone pretextos para todo pero está bien si quieres un encuentro directo vamos a tener un encuentro directo te voy a hacer una cosa este si, si a pesar yo también de ser reconocer cuando un luchador le echarán así todas las soltudes yo estoy dispuesto a volver a recoger porque ya por lo menos tuvo el valor de salir fuera de Monterrey y enfrentarse con otros luchadores si me hubiera de ser ¿sabes qué? es que me quieres me quieres reinar si sigues luchando contra Chavala o contra Novaches pero no ya ha demostrado que ha luchado con el doctor Barnett que ha luchado contra otros luchadores en México entonces vamos a dar el beneficio de la duda así sigue así estoy dispuesto a volver a un mano a mano por supuesto ¿cómo considerar con el beneficio en la actualidad para un mano a mano sabemos que ya no hace falta nada para que se llegue a este encuentro y qué es lo que se puede esperar de este enfrentamiento pues mucho dolor pero para él entonces la gente como dijo él la gente dice yo llego a las orejas y como hasta el tronco todo porque la gente quiere ver cómo me parten la madre efectivamente y hay que darle gusto a la gente por último si se llega a este mano a mano será posible que el señor Métrico actúe con sus facciones o lo podamos ver solo en este mano a mano sin intervenciones de nadie más bueno por supuesto mano a mano siempre es mano a mano solo pero puedo quedarnos de seco o sea es una de las cosas o sea él él tiene también su grupo tiene sus seguidores no sé si tenga amigos luchadores porque dice que nadie lo quiere entonces a lo mejor para esa fecha pues puede ser si los que tres amigos pues puede tener en su esquema por supuesto de preferencia que tenga Karen y aquí más la que está bien buena ya no la chava en la cabeza Big Shot Big Shot entonces pero este sí puede tener la música que quiera ¿no? pero ese encuentro va a ser directo como te lo vuelvo a decir si estamos dispuestos porque no gracias mucho de que bueno la gente el público opina que eres la copia que eres un Pierrot pirata mira se van a decir muchas cosas muchas cosas solamente les pido una cosa a todo el público que me vea trabajar y después de ahí me valore pero tu nombre como tal el nombre de Pierrot el legado el legado de Pierrot es un legado muy fuerte a nivel internacional que toda la gente lo sabe y no por nada estoy aquí le voy a mostrar a toda la guardia de Gocones y no sé cómo se le puede decir a esa gente que nada más escribe diciendo a los que no van a las arenas están echando mierda nada más que les voy a mostrar que el legado de Pierrot va a ser el número uno a nivel internacional no más que me den tiempo pero se los voy a demostrar porque después de mí solamente la oscuridad total nos comentaban ahorita de tu facción de poder boricua ya nos presentaste al dinámico ¿para cuándo nos vas a presentar a toda la facción? próximamente están pendientes ahorita me estoy llevando una gran sorpresa con esta nueva facción me gusta porque se ven luchadores de de veras completos de calidad y también traemos calidad nosotros y este se me hace que va a ser uno de los mejores tiros que le vamos a dar la vuelta a toda la República Mexicana ¿será que estás analizando las demás facciones para así poder completar la tuya? eso exactamente he estado analizando facciones pero ahorita de momento la que más me gusta es esta para que sea un buen tiro y demostrarle a la gente que el poder boricua va a ser la nueva era de la lucha libre cibernético cibernético ¿cuál es? está muy bien la verdad qué bueno qué bueno hay que reconocerlo porque yo siento que no es un luchador pirata te voy a decir por qué simplemente porque a pesar del tiempo que tiene ha tenido los huevos de enfrentarse a gente como es la parca en mano a mano no cualquiera que en el poco tiempo que tiene entonces estamos hablando de luchadores fuertes así de ese tipo entonces desde ese momento uno a uno como luchador se da cuenta hasta dónde puede llegar él y precisamente hasta dónde va a llegar él eso lo vamos a dar cuenta porque cuando se frente contra las criaturas del caos contra el cibernético vamos a ver de qué está hecho ya dio ya dio ya dio cuenta de qué de qué quiere cómo quiere las cosas falta falta todavía pero sabemos que tiene patas para caño precisamente para nada para nada o sea yo creo que cada luchador tiene esa misión o sea a nosotros nos dan un juego un juego de cartas y juegas con las cartas que te tocaron entonces él debe aprender cómo jugar con sus cartas y si es analizarnos a uno por uno está bien que lo haga pero eso no significa que nos vaya a ganar o que pueda hacer algo más pero está bien qué bueno porque si van a ser luchadores de ese estilo yo creo que van a ser unos buenos enfrentamientos Fernando Rocha de Inforoche esta pregunta es para Pierrot Pierrot se supo que en la última lucha de la Coliseo estuviste presente interrumpiendo la victoria de King Metal ¿será que en algún futuro veremos a Pierrot buscando el campeonato mundial de caos lucha libre? así es ese es uno de los primeros objetivos que traemos que nos den una oportunidad la empresa por ese campeonato completo aparte de la reacción creo que como mano a mano con heavy metal sería un tiro muy bueno para mí y para la afición y también hablando para Cibernético después del retiro de Conenbeek ¿se ve a Cibernético en los planos de estar por el campeonato mismo de caos lucha libre? bueno te voy a decir una cosa y eso tienen que saberlo perfectamente bien este heavy metal efectivamente es el campeón pero aquí hay un ranking aquí no solamente decir quiero retarlo aquí tienes que formarte y el que sigue para disputar ese campeonato soy yo entonces yo creo yo creo que vas a tener que disputar ese campeonato conmigo porque yo voy a ser el campeón porque prácticamente Kevin Metal no lo hemos visto para nada ¿dónde está Kevin Metal? ¿dónde está Kevin Metal? ¿sí? ¿dónde está Kevin Metal? Kevin no vemos a Kevin Metal por ningún lado entonces y es el campeón no, ni lo digas Kevin no, no está bueno, en fin entonces necesitamos un campeón que esté aquí que lo vea la presa 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 prácticamente si es que no está o si no quiere exponer los dos bandas tendrán que dejarlo vacante entonces podemos disfrutarlo a lo mejor tú y yo o igual otro peso completo Kevin Metal también está aquí hay muchos hay muchos muchos luchadores que se pueden hacer una buena eliminatoria pero si llegamos a encontrar a Kevin Metal y te exponga ese campeonato lo vas a tener contra mí ¿sí? entonces lo más seguro lo más seguro es que yo le gane entonces yo te estaré esperando para disputar ese campeonato y también se dice que como diferencia el gran campeón que Kaos necesitaría para catapultar y darle un prestigio al campeonato del mundial por supuesto que sí porque yo no podría caber aquí ¿verdad? ni aquí abajo ni en la bolsa del heroína ¿verdad? como lo hace que me meta si yo estaría presente presente sin que me viera aquí está el campeonato aquí está a la orden ¿quién no quiere retar? no estaría yo escondido ¿no? ¿o hayan visto que le metan? ¿está dormido? probablemente no ni en redes sociales ni en nada ¿sí? entonces yo creo que esa sería la pequeña que es la diferencia de si el médico estuviera enseñando el campeonato el campeonato del Kaos dándole un brillo como debe de ser como se le debe dar a ese campeonato ese valor que no que no como que le metan que lo tiene escondido debajo de su cama o no sé porque no tiene o el peñado o el peñado ¿sí? entonces yo creo que así son las cosas esa es la particular diferencia entre un campeón bueno ese es el campeón y el símbolo del Atlético muchísimas gracias bueno no